¿Qué digamos que son tres? Entonces dice, el hijo, ¿de quién es hijo? Del padre. En esa relación de padre e hijo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver, ¿no es cierto? En esa relación de padre e hijo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Son tres, ¿sabes? Pero, en San Mateo 1, dice la Biblia, dice a Dios que María había concebido del Espíritu Santo. Y el profeta dice, según la Biblia, Jesús dijo, mi padre es Dios. Bueno, el padre... Pero, según la Biblia, el que engendró a Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el padre? ¿El que engendra? En todo caso, si lo engendró el Espíritu Santo, pero Jesús decidió que Jehová era su padre, entonces fue un hijo adoptivo. Entonces, Jesús era entrenado del Padre. No era su, no era su. Haríamos un desastre, una dos desastres. ¿Cierto? Un enredo. ¿Eso es cierto? Entonces, el profeta dijo, la única manera de aceptar la verdad es que el Padre y el Espíritu Santo son las mismas personas. El Padre engendró, dice a Jesús. El Espíritu Santo le engendró a Jesús, dijo, mi padre. Entonces, el profeta dice, Jesús explicó eso en San Juan 4. Dijo, Dios, es Espíritu. ¿Qué clase de Espíritu Santo, pues? Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad en San Juan 4. El que adora. Cuando uno toma un solo texto, puede hacerse una doctrina. Pero cuando uno ese texto lo ata a las demás escrituras, no hay forma de ver tres. Ni dos. No hay forma de ver eso. Por eso, cuando se presentó, cuando dice él, cuando yo se presentó a Abraham, él se presentó como el yo soy. Porque Jehová no es nombre. Cualquier estudioso, no me lo sabía una vez conversé con uno. Le digo, nombre Jehová. Le digo, usted sabe que Jehová no es nombre, Jehová es un verbo. Y eso está ahí en Hechos 3, en Éxodo 3. Entonces, dice, ¿cuál es tu nombre? Diles, yo soy mi enviado. Yo soy el que soy. Los rabinos, porque dice ese verbo, estaba escrito en consonantes. No hay cómo pronunciarlo. No hay cómo pronunciarlo. Pero para poder pronunciarlo, los rabinos ya le agregaron vocales. Que se pronuncian Jehová o Yahvé. ¿Sí? Pero Dios no lo dio así. Lo dio J-B-H-B-W. Para que, para que, revelen nada más. Dice un verbo de yo soy en tiempo presente. Entonces, los judíos sabían eso. Y cuando Jesús, cuando Jesús se presentó, le dijo, ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Porque Abraham vio mi día y se gozó. No tiene 50 años y ha visto a Abraham, le dice. Jesús usa la palabra Jehová y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron preso para matarlo. Si el nombre te hace Dios dentro, yo no va a matarlo. Que eso no es mentiroso. Que eso es la verdad. Entonces, diciendo, que él es ese Jehová, que él es el yo soy. ¿Sí? Y por eso lo querían matar. Y dije, ¿por qué me quieren matar? Siendo hombre, que es Dios. Que era Dios tomando forma humana. ¿Sí? Era Dios tomando forma humana. Por eso cuando, ellos dicen, ¿sí? Mira. Entonces, siendo que hay una jerarquía, obviamente el padre es más, ¿no es cierto? El padre tiene toda la autoridad y el hijo tiene que estar sujeto. En una familia natural aún es así. ¿Sí? Mientras el padre está ahí, el hijo, ¿sí? Tiene que estar, si usted es en la casa, tiene que estar sujeto. Puede que tiene sus libertades, pero la autoridad máxima no tiene el padre. ¿Qué es San Mateo 28? Cuando Jesús se para y me dice, todo poder, toda potestad me dara en el cielo y en la tierra. Tengo todo el control. Todo potestad. Sí, en el cielo, sí, en la tierra, todo potestad me dara a mí. Entonces, ¿y ahora? ¿Y el padre? ¿Qué tiene? Él no tiene nada. No, como ahora el testigo dijo, no, pues que ahora el padre se ha convertido en protector del hijo. Sí, o sea, es todopoderoso, pero sí, es un protector. O sea, el padre de todopoderoso ahora es como un guardaespaldas, ¿no? Ahora, ¿está guardaespaldas del hijo? No, ¿dónde saca esa doctrina, hermano? No, no hay en la vida. No existe. Sí, pero cuando nosotros no entendemos eso, por eso cuando San Juan lo presenta, San Juan 1 a 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y luego dice, y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué relación hace usted, le digo, ante su profeta y Dios? No, pues ¿cómo vas a sacar eso? No puede sacarlo, no puede quitarlo. Sí, es como uno del mensaje mismo, que también piensan que son dos. Dice, Jesús no era Dios, solo fue Dios tres años y medio. Le digo, y cuando el ángel dijo que él nació de Manuel, usted dice que no, y del cielo vino un mensaje que dijo, él es Emanuel. No digo, llegará a ser Emanuel, léelo bien, dice la Biblia. Mira, San Mateo 1 es cierto. O sea, uno saca esas ideas porque lee un texto para y otro para acá, pero, y cita Isaías 14, en San Mateo 1, y si todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta cuando dijo, era que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Emanuel, que he traducido yo, es Dios con nosotros. Digo, ¿qué era Jesús? Dios con nosotros. Si son dos, debería decir, el hijo de Dios con nosotros. Y ahora le digo, por favor, usted dice que solo era tres años y medio, solo era desde que se bautizó hasta el Getzamaní. Aquí no dice, cuando la virgen de la luz ese hijo, un día llegará a ser Emanuel. Mientras todavía es niño, no. No, 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 no. El hijo que viene, ese es Emanuel. Digo, Dios con nosotros. Sí, pero esto, ¿pero qué? El mensaje vino del cielo diciendo, ese niño es Emanuel. Ahora vienen personas de la tierra y dicen, no era Emanuel, no era Jehová. Solo fue Jehová, fue Dios con nosotros cuando se bautizó en el Jordán. Entonces, cuando alguien no conoce la Biblia, puede prosperar doctrinas que toman una sola parte de la escritura. Entonces le digo, pero, ¿era o no era Emanuel? No, es que dice, en ese momento no era, pero cuando se bautizó era. ¿Quién dice eso? La Biblia no dice eso. Se le ocurrió a usted, pero la Biblia no dice eso. Y la fe del creyente, Pablo dijo, no debe estar en sabiduría humana, sino en la palabra de Cristo. Entonces hay tantas ideas, pero es falta de honestidad, falta de sinceridad, porque piénselo. Cuando yo vi, el profeta, ¿sabe? Cuando el profeta nada más dijo, muéstrame una sola vez en la Biblia la palabra Trinidad. Tanto que habla que Dios es una Trinidad y son tres. Muéstrame una sola vez en la Biblia la palabra Trinidad. O dualidad. O que somos dos o algo. Cierto, entonces es uno. Hermano, yo no puedo decir ya creo, sin estudiar. Me fui y estudié todito el Antiguo Testamento y el Nuevo, para compararlo. Porque todo el Antiguo Testamento es Jehová. Todo el Nuevo Testamento es Jesús. Y sin la doctrina correcta, estás viendo dos. Que ahí Jehová está mandando a su hijo. Y el hermano de la Cana dice, Jehová decretó muerte. Y luego dice, pero no quiero que éste muera. Y si es que hijo, muere por él. No sería correcto, dice, que tú mandes a otro, que muera, ¿no? Lo correcto sería, si quieres salvarlo, sálvalo tú, pues. Sí, pero no sería justo, ya hijo, te doy la hora y que vayas a morir por él. Contra su voluntad. Si él no ha tomado la decisión y está pensando en eso, yo estoy pensando en salvarlo. Bueno, entonces dice, Dios no hizo eso. Dios tuvo compasión del hombre caído y él decidió, un día voy a ir a salvarlo. Y miró el plan de cómo tendría que venir y hacerse hombre para poder lograr el plan de redención. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo eso, empieza a ver cómo se presenta Dios. Desde todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cómo se presenta Dios. Y luego miramos cómo se presenta Jesús. Si eso se presenta, dice, yo soy. Cómo se presentó allá Abraham, yo soy. ¿Sí? Cómo se presentó con Isaías, soy el primero y el postrero. ¿Cómo se presenta Jesús? Soy el primero y el postrero. Y para que no haya dudas, el que estuvo muerto y vivió. ¿Se da cuenta? Soy alfa y omega, soy principio y fin. El punto es que hay que saber para Dios. Dios, dice el profeta, Dios se manifestó en tres pasos. Dios sobre su pueblo. La siguiente, Dios con su pueblo, Emmanuel. Y la última, Dios en su pueblo. Venga. ¿Sí? Por eso, cuando en San Juan 14, presenta estas cosas. Le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, no me habéis visto. ¿Cómo dice, muéstranos el Padre? Mire el 15, dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, yo daré a otro Consolador. Uy, está hablando de otro, ¿no es cierto? Para que esté con vosotros, para siempre. O sea, el Padre, luego Jesús se va, luego manda a otro. O sea, son tres que hacen el trabajo. El Padre envió al Hijo, el Hijo hace su trabajo, y luego el Hijo envía al Epíritu Santo. Y con el que vamos a estar por siempre, es con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, ya ni vamos a verlo. Porque dice, usted estará con el Espíritu Santo para siempre. O sea, nunca vamos a estar para siempre con Jesús, porque Él envía. ¿Sí? Pero si leéramos eso, nada más, podíamos sacar nuestra doctrina. Nunca estaremos con el Padre, ni con el Hijo. Porque ellos han hecho su trabajo y se han ido. Aquel con que estaremos para siempre con el Espíritu Santo. Y lo puedo leer. Si leo solo hasta ahí. Pero si sigo leyendo, dice. Ese que enviaré es el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no le puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero ese Espíritu de verdad dice, vosotros le conocéis. Otra vez. Ustedes conocen al Padre. Y luego dice, ustedes al Espíritu de verdad, ustedes lo conocen. Porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Y luego estará en vosotros. En el Antiguo Testamento apareció la columna de fuego a Moisés. Moisés se acercó y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy Jehová. En el Antiguo Testamento, esa misma columna de fuego le apareció a Pablo. Una luz poderosa. Un fuego tremendo. Y le dijo, soy Jesús. No era un hombre. Era un fuego. Soy Jesús. Por eso Pablo dijo, yo lo conozco por revelación, no por vista. Ese mismo fuego vino y entró, dice, en cada apóstol. En el aposento alto. La lengua del fuego se repartió. Como Dios les había prometido, estaré en vosotros. O sea, cuando uno lee una sola parte de la Biblia, saca doctrinas. Pero cuando uno sigue leyendo todo el cuadro, no puedes ver tres, cuatro, dos, solamente uno. ¿Sí? El mismo Dios. Por eso dice que el plan de redención, a nadie más lo podía confiar. Por eso se paró Jehová y dijo, yo Jehová, fuera de mí, no hay quien salve. Y luego viene, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Oye, 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 ¿cuál es eso? Entonces algunos dicen, me quedo con Jehová. El otro dice, no, yo me voy con Jesús. ¿No? Y tiene dos grupos de la misma Biblia. ¿Sí? Pero una cosa es cierta. La Biblia no se contradice, el autor es el mismo. Pablo, Pedro dijo, la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. No puede haber contradicción. Entonces, ¿qué es? Es un mismo Dios tomando forma, ¿sí? Para redimir al ser humano. Entonces dice, como padre no lo podía redimir. Entonces tomó la forma de hijo para redimirlo. Pero esa forma de hijo lo hizo en tres fases. Hijo del hombre. Porque eso es lo que se llamó en los cuatro evangelios. Pablo y todos los derechos en adelante lo llaman hijo de Dios. Y en el Biblia dice, el hijo de David. Como hijo del hombre viene a pagar el precio. Fiesta de la Pascua, fiesta de la Pascua, fiesta de la Pascua, ¿no? Para pagar el precio. Como hijo de Dios, sacerdote. Porque hijo del hombre es el profeta. Como hijo de Dios, el sacerdote que intercede. Pablo, el hijo de Dios. El mediador entre ellos y los hombres. El sacerdote. Y como hijo de David, recuperé el rey. El hijo de David para reinar. Porque las reyes venían de la tribu de Judá. Y Dios dijo a David, levantaré uno de tus hijos. Lo levantaré para que reine para siempre. Entonces, el tipo de ese era Salomón. Pero Salomón fue temporal. Sí. Pero el reino de Jesús, el real hijo de David. Por eso cuando le presentó esta jovencita a Bartimeo. Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David. Y eso lo detuvo. Porque el reino Dios lo iba a restaurar por David. Y David tenía que ver con Israel. Por eso cuando la cirofenicia vino, que es gentil. Y dijo, hijo de David. Y Jesús le dijo, a los perros no le doy nada. Porque ella estaba, nunca lo puede esperar el gentil como hijo de David. El único que puede esperarlo como hijo de David es Israel. Para el gentil se manifestaría como hijo del hombre. Sí, porque el gentil necesita, sí, alguien que pague por su pecado. Alguien que muera por él. Ya lo hizo, pero no lo sabíamos. Entonces, la revelación del séptimo sello es la misma que de la séptima trompeta. ¿Qué hace la séptima trompeta? Revela a Israel, el Mesías ha muerto por ustedes. Ya murió. ¿Sí? El sacrificio ya está hecho, el precio está pagado. Entonces, el séptimo sello también nos revela. El cordero ha muerto. ¿Sí? El precio está pagado. Entonces, nosotros recibimos el ministerio del hijo del hombre. ¿Sí? Para saber que tenemos opción de salvación. Una vez que termina con los gentiles, que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Entonces, vuelve otra vez el evangelio de los judíos. Y ahí es donde viene el evangelio del reino. ¿Sí? El evangelio del hijo de David. La predicación de la restauración del reino. Porque primero hay que redimir el hijo caído, Adán. Jesús se encontró a Adán, un hijo redimido. Lo siguiente es que hay que redimir la novia caída de Adán. Esa es la novia gentil. Pero lo último que falta es el reino que cayó, el edén. El gobierno, el dominio de esa pareja. Y cuando está él y hay redimidos, lo siguiente es redimir es su reino, la tierra. Y cuando el reino es redimido, establece el milenio. Y ahí está otra vez lo que estaba en Génesis. La pareja de Dios. Postrera Adán y postrera novia de Adán. En su edén otra vez. El milenio. Porque se interrumpió eso. El diablo golpeó. Pero esos mil años son para probar que este edén no va a ser derrotado. Y esta novia y este novio no van a ser derrotados. Entonces, pasando su séptimo milenio, su séptimo día. Entonces recién de eso, después de eso, entra al octavo, que es la eternidad. Una pareja fiel el uno al otro. Fiel y en compañerismo con la palabra de Dios. No hay nada que evite la eternidad. Entonces ahí donde la gente se ciega. ¿Por qué? Porque Dios mismo descendió para redimir al hombre. Tenía que manifestarse como hijo. Porque el que cayó fue el hijo. Entonces Dios, como Dios, como Jehová no podía redimirlo. Tenía que ser como hijo. Pero para eso tenía que nacer en esa condición que el hombre estaba. ¿Sí? Pero había una ley que como entra el pecado, podía entrar la cura del pecado. Para que el pecado entre y la caída venga, participó la mujer. Y no el hombre. Era la serpiente con la mujer. El hombre no. Entonces vino Caín, el hijo de la caída. ¿Para qué entre la restauración también participó la mujer? No José. La mujer con Dios. Y de ese resultado vino el hijo para salir de la caída, Jesucristo. Caín el resultado para caer. Jesús era el hijo para salir. ¿Sí? Pero también vino de una manera sobrenatural. El hombre no participó ni para la caída, ni para la restauración. ¿Sí? Por eso se llamó la simiente que heriría a la serpiente, se llamó la simiente de la mujer. Porque la mujer nada más participaría. Porque para la caída participó la mujer. Pablo dice en 1 Timoteo 2, el hombre no fue engañado. Fue la mujer seducida. Entonces Adán dice, por amor, fue y cayó con ella. Entonces en este caso, se postrera Adán por amor, tomó su pecado, lo puso sobre él y recibió el juicio del pecado. Los azotes, la tortura y la muerte, porque la paga del pecado y la muerte. Pero, se levantó. Venció la muerte. El primer Adán no podía levantarse. El primer Adán pagó el precio. Una vez que el precio estaba pagado, ahora se levantó. ¿Sí? Y Pablo dice, en su segunda venida ya no tiene relación con el pecado. El mismo personaje. ¿Sí? El mismo personaje. Por eso que en el Antiguo Testamento, se tomaba el tiempo de varios personajes para revelar a uno. Porque él dice, Abel era Cristo. En Abel se mostraba la muerte de Cristo. Pero Abel no podía levantarse. Pero entonces tomó a sed. Sed hablaba de la resurrección de Cristo. Porque sed era el lugar de Abel. Pero cuando vino el cumplimiento, El Abel que muere es Cristo. Y el sed que se levanta es el mismo Cristo. Dios no se necesitó dos, uno. Por eso es que, la sangre que, la cual no se llevó nuestro pecado, no redimió, no fue sangre judía ni gentil. Fue sangre divina. La sangre judía y la sangre gentil estaban contaminadas. Estaban en esclavitud. No podían salvar. No podían. Por eso dice que ni María puso ni el óvulo. Porque para que el óvulo baje, dicen, una mujer tiene que haber sensación. Entonces, fue creado todo. María fue como una incubadora. Todo fue creado en el día de la vida. El óvulo fue creado, el tránsito fue creado. María no puso nada. Porque si hubiese puesto algo, por eso la Biblia dice, dice que Jesús no vio corrupción. Eso significa que no tuvo nada María. Si hubiese tenido algo de humano, no hubiese podido salvarnos. Porque sangre gentil no podía salvarnos ni sangre judía. Por eso la Biblia dice, ¿qué dará el hombre por su redención? No puede, no tiene. Un esclavo no podía libertarse a sí mismo. Tenía que venir un pariente poderoso para libertarlo. Entonces es glorioso. Por eso le digo, hermano, las doctrinas heredadas prosperan porque no hay gente que se atreva a estar con doctrina correcta. Trabaje por la doctrina correcta. Entonces, cuando nosotros llevamos eso en toda la Biblia, es otra cosa. Entonces, igual en el mismo mensaje podemos tomar una cita del mensaje y aparentemente dice una cosa. Pero si no seguimos lo resto, terminamos creyendo terribles cosas. Entonces uno tiene que ser bien honesto. Lo que encuentra aquí en el mensaje, a ver, a ver, seguirlo rastreando el mismo tema por todo el resto de las escrituras. El mismo tema. En este caso tomamos, si son dos, veamos el mismo tema. Porque la Biblia no miente, la Biblia no hay contradicción, Dios no puede ser mentiroso, Dios que va, afuera de mí no hay quien salve. Luego aparece, ah, si había, ¿no? Pero no solo había, no solo Jesús dice, si Jesús dijera, si Pedro dijera en Hechos 4.12, y en Jesús hay salvación, ya estaría contradiciendo, porque dice que en ningún otro había salvación. Pero no solo dice eso, dice, y en ningún otro hay salvación, o sea, lo anulaba, y o más, si fueran dos. Y cuando Jesús se para, dice, yo soy el primero y el posterero. Ah, o sea, que Jehová estaba mintiendo. Cuando dijo que él era el primero y el posterero. O sea, Jehová nada más decía, yo el primero, yo el posterero. Y aquí se dice, si Jesús se para, yo soy el primero y el posterero, yo soy el muerto y vivo. O sea, ¿cuál es? Entonces encontramos discutiendo el uno al otro, decidiendo, peleando por, por esos títulos, por esas características. Dios es la fuente de la verdad. No hay, no hay nada de mentira. Sí. Si fuera, si fuera, si fuera cierto que los títulos se comparten ambos, el padre y el hijo se comparten. Entonces diría, yo soy uno de los postereros, ya serían dos, uno de los postereros y uno de los primeros. Yo soy uno de los que salvan. Y fuera de nosotros no hay salvación para nadie. No dice nada de eso. Por eso es que han destrozado las palabras. Sí, sí, hermano. De esa manera le dan a su alma doctrina equivocada. Entonces están siendo verdugos de su propia alma. Yo, hermano, cuida que la doctrina sea la correcta. Entonces al ver eso, creyentes al ver eso, empezarán a trabajar con honestidad, muy, trabajando arduamente, tomando notas, estudiando, leyendo, con esa carga en su corazón de ayudar a que la masacre de las almas se reduzca. Evitarlo. Primero la mía, obviamente, porque no puedo dar lo que no tengo. No puedo hablar de la libertad siendo un esclavo. No puedo decir a la gente, mira, ven acá, yo te voy a enseñar a ser libre. ¿Y cómo me vas a enseñar? Bueno, yo soy esclavo, pero te voy a enseñar a ser libre. ¿Cómo me vas a enseñar a ser libre si nunca eres libre tú? Entonces eso, por eso digo, hay una carga, tomen esa carga. Hay necesidad de doctrina correcta. Gente, ya ponen la denominación de un profeta unas punjitas, no están erradas por hipócritas, por falta de sinceridad, porque ellas fueron a entregar su vida y querían de complejo servir a Dios, pero se encontraron por un sistema corrupto que corrompió su fe, corrompió su enfoque, los volvió siervos de un sistema en contra de sus propias almas y no lo saben como los judíos. No sabían que los están matando. Solamente se aprendieron a adaptar a comer una vez cada tres, cuatro días y un poquito a sobrevivir, a ir muriendo de a poco. Igual la gente se adaptó a no tener la doctrina, solo a repetir lo que los líderes dicen. Pero como te dicen, si le confundieron con la escritura y ella no sabe responder. ¿Qué le dije yo? No pude responder a ella, por ahí se puso medio molesto. El único que sabe enojarse. Caín. El primero, cuando Abel le presentó, que ella se enojó. Caín se enojó. Es impresionante. Entonces le dije, ¿qué relación hace usted? Le digo entre Mesías profeta y Dios. Mira el mismo Isaías 7, 14. Isaías dice, yo les voy a dar una señal eterna. Isaías del capítulo 7. Dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. Y dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a Ulus un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. El mismo Isaías profetizando que ese que viene por la Virgen es Dios con el hombre. ¿Cómo puedo negar eso? ¿Cómo puedo decir que no era Dios, era el Hijo de Dios? Cuando la Biblia ya dice que sería Emanuel. ¿Qué profeta ya lo decía? ¿Qué profeta ya lo decía eso? Preparad el camino a Jehová y aparece el Hijo. Hoy estoy esperando al Padre, estoy esperando a Jehová y aparece el Hijo. Dios del Padre es quien me envió a mí no puede venir. En contratiempo lo que sea. No, hermano, Dios cumple sus citas. el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios. Solo que Dios es tan humilde, tan sencillo, por eso dice, ¿quién sabe? El Dios todopoderoso que creó todo el universo, todos los sistemas solares, lo que vemos y lo que la ciencia todavía no descubre. Pararse aquí, humildemente, en un besebre, se dejaba escupir. Por eso es grande. Porque si fuera como nosotros, rápido había sacado los puños, los golpes y los insultos y con el poder que tenía se los había amaldecido a todos y los mataba. Era tan humilde que dijo, no saben lo que hacen, Padre, perdón. Vino Esteban, sus discípulos, padre, no saben lo que hacen. Lo agarraban a piedras y todo. El mismo espíritu, la misma vida, el mismo entendimiento. Cuando baja al ser humano, ve igual las cosas. Por eso, hermanos, Jesús se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. La siguiente cosa dijo, vosotros sois. El mundo necesita luz, eso es entendimiento. Necesita el entendimiento correcto. Y mientras más capacitados estemos, más podremos ayudar. Entonces, estudiemos intensamente y preparémonos intensamente. No para ser los superhombres sabios, sino para ser una gran y super ayuda a alguien hambriente, necesitado de libertad. Porque la gente no es feliz con la religión. No es feliz con la religión. Porque hoy en día los testigos han cambiado su doctrina bastante. Cuando el señor Russell dijo que los 144.000 eran los testigos. Pero cuando pasaron los 144.000 adeptos, dijeron, no, los 144.000 nada más son los líderes. Y cuando han pasado eso, no dicen, no, no, los 144.000 nada más son los líderes sobresalientes. Y ahí está, hasta María lo pone como una de las 144.000. O sea, arreglando la doctrina, ¿cómo van las circunstancias? Cuando aparecían, no, nosotros somos los 144.000, tenemos que llegar a 144.000. Cuando llegaron, desde el pasado, no, 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 no somos 144.000, tenemos, ah, los líderes, los líderes. O sea, ¿cómo van? Vamos a estafar tanto a la gente arreglando la doctrina como se nos parece. Pero cualquier cosa y cualquier verdad que queramos ver honestamente, veámoslo. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y de esa manera vamos a hallar la verdad. Igual es en el mensaje. Eso significa trabajar con sinceridad para alimentar mi alma bien y también, por eso ama a tu prójimo pero como a ti mismo. No puedes, no puedes dar a tu prójimo lo que no estás dando a ti mismo. Si amas tu alma, entonces recién amarás el alma de los demás. Porque para tu alma, la única manera es de tal manera ¿cómo debemos amar? Como amo a Dios. De tal manera amo a Dios al mundo que dio el amor que da que dio Dios. De tal manera amo a Dios al mundo que dio su Hijo unigerente. Que dio el Verbo, dio la Palabra. Dios, Jesús, ¿qué es Jesús? El maná, el pan del cielo. ¿Qué es Jesús? La verdadera comida, la verdadera bebida. Que me come nunca, morirás. Sí. Entonces, de tal manera que amo a Dios, ¿qué dio? Dios dio el pan del alma, el agua del alma, el alimento del alma, soy el reposo del alma. Entonces, ama a tu prójimo, de esa manera. Cuando tú amas, darás a tu alma lo que Dios ya dio y darás al alma de los demás lo que estás dando a tu alma. A los demás damos lo que estamos dando a la nuestra. Y si nuestra alma es correcta, hermano, afuera las cosas se vuelven más correctas. Pero ese es un trabajo, honesto. O sea, decidir, no ponerle el alma a mi servicio. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando yo solamente me centro en los deseos y en las cosas de la carne como en los días de Noé, comer, beber y casarse. Todos los deseos de comida y bebida y de placer voy a darlo a mi cuerpo. Entonces, mi alma es la que opera mi cuerpo. Entonces, yo llevo a mi alma para complacer mi carne. Pero cuando el salmista entiende y dice, alma mía, yo sé que no hay bien fuera de ti, solo Dios. Por lo tanto, alabaré a Jehová. Por lo tanto, dice, iré a la congregación de los primogénitos. Y cuán hermosas son las moradas, son tus moradas, Jehová. ¿Por qué? Porque entiende lo que mi alma necesita. Entonces, yo busco, yo empiezo a trabajar y a llevar a mi alma donde las cosas le hacen bien al alma. Por eso, Pablo dijo, todo me es lícito, puedo hacer todo, pero luego miro que hace bien a mi alma y que no le hace bien. Porque si mi alma está saludable, yo gano. Gano, gracias con Dios, favor con Dios y toda la creación estará favorable a mí. Mejor a la rehogada porque fuera de eso estás viendo, tal vez lo ves, que ya está fea, que ya se ha vuelto mala, que ya no te ama y ves a los hijos que son rebeldes, pero cuando estás en tu alma, ¿sí? Estás viendo diferente, estás viendo que se merece respeto, que se merece honra, que se merece aprecio, que se merece atención, estás viendo que los hijos, no, es ahora, el diablo puede seducirlos, pero ellos, dice la Biblia, que si yo me deleito en Jehová, mi simiente será poderosa en la tierra, será bendita. Si creas en el Señor Jesucristo como debe ser, hasta mi casa va a alcanzarlo. Entonces uno se para bajo esas promesas, pero con la mente no, con el alma sí. Entonces cuando uno trabaja en el mismo trabajo te beneficia, porque vas a trabajar y vas en la esfera del alma y anotas, ay, tu trabajo no, detalle no, falta un poquito aquí, falta un poquito aquí y te vas a ir al doño. Ya es hora, pueden retirarse, espere, por favor, denme cinco minutos, me falta arreglar aquí. Disculpe, un minutito más. Ya, ya, quedó bien. Pero si no vas a cobrar horas extra, no, 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 se me ocupe, la cosa que quiero es que viene bien y trabajo nada más. Si no sé qué, este está dando horas extras buscando, ¿quién va a querer deshacerse de ese trabajador? Y el otro que opera en la mente ya son las cuatro más. El otro, no, no, ahora es hora, qué importa cómo quedó la cosa. Faltan diez. Delante el reloj. Delante el reloj. Es glorioso la palabra del Señor. Es que hermanos, después de trabajar más, trabajemos más, trabajar, yo mismo voy a trabajar más, porque siempre era, mi ambición era eso, mirar el, yo sabía, Dios ha pagado el precio y ya murió, y ya rebeló los 7 y 6, porque cuando, antes de los 7 y 6, me enteré, me enteré, en los limos de los 7 y 6, los están vendiendo en tal lugar, y viajé lejos a buscar. Uy, qué tremendo, cuando leí, solo leí la información. Lo lee, lo prende, lo sabe, ya le dice, da de los 6, yo leí esto de la Biblia, ya lo sabe, y ahora qué, Dios ha de hacer algo, diciendo, pregadero, tranquilo, Dios ha de hacer algo, en esta convención, cruzada de poder, cruzada de milagros, pasa al altar, la gente pasa ahora, le pone la mano, tranquilo, la próxima convención, la próxima reunión, el próximo ministerio, que nos visite. Luego va, dice, no pasa nada, la gente se emociona y luego vuelve a lo mismo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vas a mirar, claro, Jesús dijo, consumado es, ya no falta nada. Y luego la parábola del aguilucho, ahí está sufriendo porque los pollitos se lo ganan en comer. Claro, la otra mientras el pico está así, no demora cada picotazo. estaba diseñado para eso, todo y tú lo ganan y se siente mal. ¿Por qué? Porque no es tu mundo, está diseñado para otro mundo. Con razón, uno puede ser feliz sin Dios, hay algo adentro que tiene hambre y sed, puedes tenerlo todo, pero hay algo adentro que no te deja tranquilo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde el problema? El problema no estaba en el águila, porque era águila, tenía picos, garras, todo. El problema estaba en lo que pensaba de sí mismo. Pensaba que era pollo, pensaba que era la gallina más horrible. Los otros se miraban y yo, qué pollo tan lindo, yo, qué pollo tan feo soy, decía, soy feo. Y cuando se miran, claro, por razón, que soy como la gran águila, hasta que la voz vino y le dijo, usa lo que tiene, tus alas. Yo, cuando Dios nos dio su palabra, nos dio dos alas, el Antiguo Testamento y el Nuevo, solo ábrelo. Ábrelo. Seguro vinieron para abrir el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para volar. No vuelas, vuelas a ese entendimiento del alma. El alma es un mundo de mucha altura. Por eso es que la dominación ni siquiera toca el tema del alma. Porque es un mundo de mucha altura, es un mundo del lenguaje de Jesús. Todos los hermanos de Jesús estaban en ese lenguaje, en ese enfoque, en esa intención. Entonces, el hombre sin Dios no se interesa en eso. Pero ahí nos sentimos bien, ahí volamos, ahí nos movemos, ahí nos gusta. Los demás dicen, no, es imposible, pero uno dice, ya me di cuenta con razón, ahora sí ya. es nuestro alimento, tú le pones carne al pollo y los pollos están ahí, los pollos, qué feo gusto de este pollo, diría. Yo no sé cómo le gusta esto, el águila, esto sí es alimento, va a decir. solo es trabajo por lo que ya Dios nos ha dado, el precio está pagado, solamente hay que trabajar por llevarlo a nosotros. Es la misma regla que en la naturaleza, todo está en la tierra, solo el hombre ha trabajado por descubrirlo y operarlo, nada más. ¿De dónde han sacado todos los carros que están ahí? ¿Lo han sacado de la tierra? Todo lo han sacado de la tierra, todo el aluminio, toda la pintura, todo lo han sacado de la tierra, cada avión que está ahí todo lo han sacado de la tierra, cada edificio que está ahí todo lo han sacado de la tierra, en la tierra estaba todo. Cuando alguien empezó a mirar lo que hay en la tierra, mira lo que sacó. Cuando nosotros empezamos a mirar qué hay dentro de nosotros vamos a ver lo que van a sacar. La tierra natural no es mejor que la tierra de nuestra vida, porque la tierra es la creación, en nosotros está la palabra creadora, el creador, somos el administrador de la creación, el hombre fue hecho para señorear sobre el mundo, el mar, el mundo del aire, el mundo de los peces, el mundo de las aves, el mundo de la tierra. Cristo vino, pagó el precio para regresar a esta realidad, solamente que por falta de entendimiento recibimos, dijo el profeta, recibimos el, todo es costumbre, porque el profeta dice un mendigo se acostumbra a cierta economía, se vuelve especialista en monedas, un mendigo, le dan billetes, ahí no sabe si es verdadero o falso, porque casi no trata con eso, peor, cuando le dan cheques no saben si existe eso, cuando vino dice un millonario lo miró, pobrecito, le va a cambiar la vida, dice un mendigo, el mendigo esperaba, este me iba a dar, pero cuántos kilos de monedas, es millonario, esperaba y ahí, entonces acaba y escribía, inscribía, y dice, me decía que y se lo dio, y se fue, miro el papel, no puede ser, este es millonario, y me dio un papel, este si es malo, dice, ah, pues guardó el papel y seguía mendigado, y en el papel decía un millon de dólares, porque nos hemos acostumbrado nosotros a cierta economía, Dios viene y nos manda otra economía, más grande, la Biblia, y miramos un papel, dice cosas, que será, y lo guardamos y seguimos mendigando, pero toda la Biblia es la chequera de Dios, tonto, y dice, y ahí no te ha puesto un precio, no te ha puesto un millón de dólares, te lo ha dejado, en puntos, que tú lo llenes, si quieres pon un dólar, si quieres pon lo que quieras, y si tienes fondos, aleluya, todo es preparación, para saber los que somos, nuestra real identidad, por eso que Jesús, dice el profeta, cuando Jesús hablaba, parecía, su lenguaje no era entendido, porque Él hablaba de la esfera del alma, del alma, pero dice, Dios les habló del alma, desde el principio, cuando vino Moisés, le dijo, hazme un tabernáculo, y le ibas a tres lugares, que estaba hablando de los tres lugares, de lo que una persona es, cuerpo, espíritu, y alma, y ahí le estaba mostrando, hay cosas tremendas, en la esfera de los atros, que es el cuerpo, ahí está el abacro, ahí está el altar, del sacrificio, pero hay cosas más tremendas, en la esfera del lugar santo, el candelabro, la mesa con los padres, la proposición, y el altar del incienso, y el sacerdoso, pero hay cosas, demasiado tremendas, en el lugar santísimo, si puede meter una vara seca, el otro día, está con flores, con frutos, con hojas, poder sobrenatural, ¿dónde? en el templo, el problema, si nosotros metemos a nuestra alma, las cosas, hermano, porque ahí es donde Dios desciende, la forma de conexión de Dios, con el hombre, es en el alma, entonces la cosa, que nosotros llevamos, la llevamos a los atros, al lugar santo, ahí lo que el hombre hace, y lo que el hombre puede hacer, en el lugar santo, ahí estaba el hombre, echando el aceitito, ahí estaba poniendo la leña, para que no se apague el fuego, ahí estaba cortando las mechas, del candelabro, cortando el carbón, pero nada más, pero cualquiera que entraba ahí, pero en el lugar santísimo, había poder, para sacar fuera de escena, la muerte, en esa vara, dice que la muerte, había reinado, la muerte, había tenido victoria, la muerte, dice, se había ensañado, sobre esa vara, pero de pronto, lo pusieron al lugar santísimo, y la muerte, ¿por dónde se habrá ido? que la vida volvió, y el profeta dice, y el lugar santísimo, salió a la tierra, el arca vino a la tierra, de donde estaba la vida, y un día, dice, esa arca se encontró, con otra varita, que también la muerte, se había ensañado, lo pusieron en un ataúd, y lo llevaban, y la mamá, la viudita, iba llorando por su hijo, por esa varita, que había muerto ahí, y cuando apareció, el arca, dice, que la muerte, los miró a Jesús, y no sabía por dónde irse, no podía, no puede, no puede encontrarse, y andar juntos, no tiene compañerismo, no tiene compañerismo, ya, nosotros estaban, que tocaba, saquenme, saquenme, porque es que Jesús, no podía, Jesús no podía asistir, a ningún velorio, pero dónde, dónde es, para que se coloque, ese poder tremendo, en el lugar santísimo, del templo, nosotros somos, ese templo, ese poder, ese poder glorioso, debe estar en nuestra alma, pero, que es lo que nos, va a llevarnos ahí, Dios soltó la cadena, desde el lugar santísimo, del cielo, su palabra, es como una cadena, que te cojas de un eslabón, luego, del siguiente eslabón, y del siguiente eslabón, y te empezará a llevar, sobre el invierno, y si no, te sigues soltando, eslabón, tras eslabón, y terminarás, en el lugar santísimo, del cielo, así seas, navaracejas, sin vida, se te va la muerte, y cuando entramos ahí, muertos, en delitos y pecados, pero Cristo, nos ha dado vida, entonces, eso, nuestra relación con Dios, ya se vuelve, ya tiene sentido, ya no solamente, si siento o no siento, si no entiendo, lo que mi alma necesita, por eso, es que yo hago un esfuerzo invierto, porque piénselo, todo el ser, no hay ser humano, que no esté invirtiendo, en aquello, que le dé, relax, aquello, que le ponga, que lo invierte, si va y dice, mira, este es un asiento, masaje, ¿en qué te hace sentir? que sí, ahí está mi dólar, porque no lo hago, haga por sentirse bien, mira, dice, un lugar turístico, oh, mira, ahí te vas a sentir bien, así, bolsa de viajes, tanto, promoción, si vas con la familia, tanto, voy a borrar, este año nos vamos a ir, tiene sed, de sentirse bien, si, eso se va bien, yo soy el descanso, para tu alma, yo soy el relax, yo soy el lugar turístico, ya si, alma, ya trabajé, para el cuerpo, ahora si, te voy a llevar de turismo, si, ¿a dónde? allá hay dos hermanitos, que a malas palabras, te voy a llevar ahí, de campamento, unas cuatro horitas, aunque sea, si no hubo un servicio, vamos, a que disfrutes alma, mi cuerpo, tal vez va a estar cansado, o sea, si no dormiste bien, de repente, y de repente has trabajado tanto, mi cuerpo va a estar protestando, pero mi alma dice, gracias, 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 cuando entiendo eso, y hago las cosas a favor de mi alma, piensole a un amigo, cuando ellos decidieron soltar los esclavos, en los días de Babilonia, el poder del enemigo se retrocedió, donde las cosas malas van a retroceder, cuando yo me pongo a favor de ese, que ser que ha estado sufriendo tanto, porque al quitarle la palabra de Dios, es como que al pez le hemos quitado agua, solo ahí, de en hora en hora, que apenita mueve las agallas, ya, muriéndose, por eso decía el salmista, sacaste del hoyo mi vida, mi alma de prisión, de la garra, de la muerte, entonces que es, ahora empiezo a buscar que mi alma le beneficia, empiezo a entender, puedo ir allá en ese compañerismo, pero que compañerismo le beneficia a mi alma, los de allá tratan mal mi cuerpo, hasta la insulta, la vitupera, pero tratan bien mi alma, que vamos, es como un paciente, tú llevas, uy vamos allá, no vas al hospital, porque te conocen, y te tratan bien, y te van a dar honra, tú vas porque tienes un paciente, que sabes que ahí sí lo pueden ayudar, por eso, es verdad, ¿no? ¿no, no, 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 interrumpa, no? No, ya,